Música Mis queridos amigos, feliz navidad y un prospero año nuevo para todos. Este es Violín Guasteco, mi nombre es Juan Rivera y aquí estamos haciendo tutoriales en el mero 24 de diciembre. Sí señor, feliz navidad a todos. Espero que todos sus propósitos se cumplan y bueno, pues toda mi buena viva para ustedes. Mucha salud, paz, bienestar en todos sentidos, en cualquiera de los ámbitos en que ustedes se desarrollen. Pues bueno, mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. Aquí les dejo este zonecito que por ahí tenía rumbado. Lo he tocado para grupos folclóricos. Ese es donde está mi señora esposa, la güerita. Que por cierto, acabamos de hacer un video en vivo por Face. Entonces, bueno, por ahí me vieron algunos vestidos así. En fin, espero les guste este zonecito sencillo, pero muy bonito, que se llama El Rebozo. Música Este zonecito está en Re mayor, así que empezamos desde arriba. Música Los arcos chuecos me salieron ahí, pero ahorita los enderezamos. Esa es más o menos la figura de entrada. Música Música Más o menos esa es la frase. Entonces empezamos desde R, fa, la, re, fa, fa, mi, fa, mi, fa, mi, sol, sol, mi, fa, re, mi, do, re, mi, do, la, sol. Va de nuevo. Música Tratenla de cachar, mis queridos amigos, porque ahora hay poco tiempo y me están esperando. Va de nuevo. Música De repente cambio los arcos de manera automática, pero bueno, va de nuevo, una vez más. Música Espero que se haya entendido. La siguiente frase, frase, la siguiente frase. Música Música Yo así la hago. Me sonó bien. Música 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 Meto algunos mordientes, obviamente, para que se escuche más florido, digamos, esa figura. Música Música Vamos a sacar esa primero. Ese es del Re Mi, del Mi. Música Re, la, do, re, mi, mi, fa, sol, mi, re, do. Música 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 F, sol, mi, re, do. Música Siguiente. Música Re, do, re, fi, la, si, la, sol, fa. Música Re, do, re, si, la, si, la, si, la, sol, fa. Ahora de nuevo, esa figura. Música Música Todo hasta donde llevamos. Música La parte B. Música Música Re sostenido aquí, para que haga bien con el tono, el acorde que va. Música 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 Ok, esa es la figura. Música 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 Es re sostenido otra vez, desde el Mi. Música Música Otra vez desde ahí. Música 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 Ok, eso sería, una vez más. Música 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 Re sostenido Música Do natural Música 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 Ok, en la salida al canto. Música 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 O acomoden los arcos como les sea conveniente. A mi me acomodaron así. Es más, a veces le hago diferente, pero bueno, siento que esta es la mejor manera. Música 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 Va de nuevo Música 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 Pueden meter el Fa. Entonces toda la pieza va a sonar así, más o menos. Pues semilenta para que la entiendan. Vámonos. Música 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 Espero que se haya entendido mis queridos amigos este el rebozo no estoy muy seguro ustedes por ahí deben saber o déjenme su comentario pero parece que la compuso el integrante de la triormonía guazteca no recuerdo ahorita su nombre pero bueno parece que ese señor la compuso en fin estaba hace ratito pensando como que ejercicio dejarles y pensé en este más o menos que tiene alguna relación con el ejercicio anterior siento que las pausas hacen bien porque de alguna forma el cerebro como que organiza el fraseo de una forma más adecuada siento yo la manera del aprendizaje siento que es más eficiente no sé cómo explicarlo realmente pero este ejercicio les va a ayudar para brincar de posiciones y hacerlo de manera digamos de manera práctica común o técnica ven como hago una escala desde el sol hasta subir ustedes saben que el brinco se da desde el sol ok esto es tomando en cuenta que tocamos en sol ok prefiero empezar desde arriba esa es la figura que hay que tocar y luego sigue la escala sería un si re si si la do la la hacia arriba el arco para que dé el arco como viene el fluido del arco sería si re si re si si la do la la sol si sol 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 la la fa sol re si re si la do la sol 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 este brinco digamos que rompe un poquito de la manera común digamos es un poquito más compleja de brincar es una forma más compleja de brincar ¿me entienden? esta manera les va a ayudar para ciertas formas de tocar o fraseos o zones complicados de mover las manos de primera a tercera posición entonces como les digo el arco hacia arriba y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez la velocidad aquí implica otra vez empezar el ejercicio de un con mayor fuerza y concentración eso es como yo lo siento pruébenlo pruébenlo a mí pienso que les va a servir les va a servir lo he hecho pocas veces pero siento que va a servir sobre todo a nosotros que tocamos folklore pues se nos dificulta un poquito hacer este tipo de brincos espero les sirva mis queridos amigos les deseo lo mejor como les digo en este nuevo año mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes que todos sus sueños o lo que tengan en mente que sea positivo se cumplan y les deseo mucha salud mucha fuerza bienestar en compañía de su familia mis queridos amigos les mando un abrazo desde chicago illinois un 24 de diciembre del 2020 hasta luego es una mujer bonita la que y y y y y